Bueno chicos, antes que nada decirle que cada uno que deje un like estará participando en una cuenta chetada como la que estáis viendo en pantalla o en lobbies privadas. Si chicos, estamos de vuelta con las lobbies y pronto la tendrán en el canal ya que no dispongo del strike que tenía antes. Así que chicos, hoy os traigo una información bastante buena que ha puesto Rockstar y también una pequeña ayuda para evitar ese tipo de baneo. Así que quedaros hasta el final del vídeo y vamos a ver lo que pasa aquí chicos. Y muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal chicos. Y pues nada chavales, de fondo os dejaré un gameplay ahí tuneando el nuevo vehículo que salió hace nada, ¿vale? Pero bueno chicos, esto no tiene nada que ver con lo que les vengo a contar el día de hoy, ¿vale? Hace aproximadamente ayer, ¿vale? Ayer o antes de ayer, no me acuerdo ahora mismo. Pero yo les dejaré el tweak, ¿vale? El tweak oficial de Rockstar, ¿vale? Un tweak oficial que puso que a partir de ahora todos los vehículos duplicados, ¿vale? Todos los vehículos duplicados que han puesto como un tipo de baneo, ¿vale? O sea que, no sé si ustedes saben, vano. Obviamente tienen que saberlo que cuando nosotros duplicamos un vehículo, pues las matrículas coinciden, ¿vale? O sea, nosotros tenemos el vehículo original, lo duplicamos y se pone la misma matrícula, o sea, con los mismos números y tal. Y sí chicos, Rockstar ha metido algo, ¿vale? Para poder detectar eso y no sé muy bien qué pasará, ¿vale? No sabemos aún si a la hora de venderlos te baneen, ¿vale chicos? Porque es un sistema para banearnos, para banearnos cuando nosotros vendamos los vehículos. No sabemos muy bien, pero chicos, yo tengo el método perfecto para poder evitar eso. Bueno, vamos primero paso a paso. Como ya saben, nosotros siempre traemos trucos, ¿vale? Nosotros siempre traemos trucos de dinero para duplicar vehículos y todas esas cosas. Y el sistema antibaneo donde está chicos, es pues simplemente en la matrícula. Ya que yo puedo duplicar vehículos, los trucos están parchados al día de hoy. Pero yo tengo un método ahora mismo que puedo duplicarlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el vehículo que se me duplica, cuando lo intento guardar, no me deja guardarlo. Ya que es un LG retro, ¿vale? Un LG retro de lujo. Pero cuando intento guardarlo, no me deja. ¿Por qué no me deja? Porque el vehículo se encuentra sin seguro. Sí chicos, el vehículo se encuentra sin seguro y es un vehículo de lujo mío, ¿vale? Mío duplicado, pero el vehículo se encuentra sin seguro. Y yo he intentado ponerle el seguro, me lo cobra, el seguro me lo cobra, pero no me lo pone. Así estuve, me dejé 10 millones intentando ponerle el seguro a un vehículo. Y por eso mismo no lo he subido al canal, ¿vale? Chicos, sí, de duplicar, podemos duplicarlo esto y lo otro. Pero no podemos colocarle lo que viene siendo, pues, el seguro a ese vehículo, ¿vale? Y ahí es donde han tocado cositas, ¿vale? Para no poder duplicar los vehículos de lujo. Pero tenemos unos métodos por ahí que, a ver chicos, si apoyáis muchísimo este vídeo para que toda la gente se entere, pues, yo estaré trayendo un nuevo truco para duplicar vehículos de lujo, ¿vale? Y cómo vamos a evitar ese baneo que nos ha puesto Rockstar, que detecta la matrícula, si la matrícula es, o sea, si es un coche duplicado, ya sabéis que aparecen los mismos números, simplemente, chicos, lo que tenemos que hacer es descargar una aplicación que se llama Ifruit, ¿vale? No sé si la mayoría de ustedes ya saben de qué se trata esa aplicación, ¿vale? Es una aplicación que nosotros podemos tener a shock, ¿vale? Shock es el perro de Franklin, ¿vale? Que uno tiene a shock, que uno puede darle de comer y cositas así en la aplicación que es para el teléfono. También podemos descargarla para Windows, ¿vale? Si tenéis PC y no disponéis de teléfono y tal. Y, chicos, decirle que mediante esa aplicación, lo que vamos a hacer, chicos, es asociar nuestra cuenta a esa aplicación y vamos a tener una matrícula personalizada. Sí, chicos, podemos, ya sabéis que mediante esta aplicación podemos personalizar matrículas poniéndole nuestro nombre. Así que, chicos, cada vehículo que dupliquemos vamos a tener una matrícula personalizada. Nos va a costar 0€, ¿vale? Ya sabéis que aquí en el juego hay una matrícula que es la que está al final del todo, que no cuesta nada, pero cuando el vehículo es duplicado ya te cobra, te cobra. Sí, te cobra, chicos. Yo os lo digo porque ya lo he probado. Duplico los coches, pero la matrícula que era gratis me la cobra. Sí, me cobra como 300 dólares o así. Así que, chicos, con esta aplicación vamos a tener una matrícula personalizada que es totalmente nuestra y esta matrícula no nos va a cobrar nada. Así que este es mi método para no ser detectado, para que el vehículo no lo detecte Rockstar a la hora de venderlos y a la hora, pues, de duplicarlos, ¿vale? Para que no salga el mismo numerito, o sea, los mismos números que salen en las matrículas. Ya sabéis que un vehículo duplicado sale las mismas matrículas. Así que, chicos, esta era la información que os quería traer. Nuevo sistema de baneo. Cuando dupliquemos los coches, cuando os traiga el truco, también trataré de dejarle, pues, la aplicación para que la descarguen. Y si no, chicos, meteros al Play, al App Store, ¿vale? Desde el teléfono y descargar la aplicación que se llama eFruit, ¿vale? Que es oficial de Rockstar. Y ahí simplemente vamos a crear una matrícula personalizada. Así que nada, chicos, si queréis algo, algún tutorial o lo que sea, cómo hacer esto, dejármelo por los comentarios o lo que sea. Y yo estaré trayéndola al canal para que sepan cómo se hace, ¿vale? Chicos, un saludito enorme. Espero que apoyen mucho el vídeo. Ya sabéis reventar el botón de like, compartirlo con todos vuestros amigos. Y nada, chavales, darle cañita. Nos estaremos viendo en el próximo videíto. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.